Amidas Amidas Eso Deriva de los ácidos carboxílicos por el titrún del grupo H por un grupo NH2, NH2, NR Para ser lo principal O esto O esto O esto O esto O esto Yo Yo me quiero esta noche en ráquido porque estoy en casa ¿Vale? Se pone al final amida Se pone etanamida ¿Cuál es el líquido? Etanamida, de carbono Carbono Bueno En este caso ¿Vale? Este se cuenta ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuándo? Yo te hice El sulfido carboxamida Cuando el ácido de referencia es el sulfido carboxílico Es de carboxamida El sulfido 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 carboxamida Se pone nitro compuesto ¿No lo has dado? Lo de el ácido ¿Eh? ¿Y qué pone lo del ácido? Nitro compuesto Porque lleva el NO2 ¿Vale? ¿Ya? ¿Vale? Cambio de color para analizar la subordinada Que no lo estábamos diciendo Pero no la subordinada, es sujeto de este grupo El grupo NO Todo lo que no es sujeto es predico Dos nitrobután ¿Predicados? ¿Qué tipo de certificados? Es nominado Porque este es el grupo Serestate O sea que este es un grupo Populativo Y obligatoriamente Cuando tengáis un grupo ¿Vale? Y ya quedan los nitrilos Los nitrilos Etano nitrilo Etano nitrilo Que no me acuerdo Porque estoy en un Cianuro de profil Fíjate, esto es lo que he tenido que cambiar Pero de power Al profil Cianuro No me quedo el partido Porque estoy en un Y da igual sitio ¿Eh? No, no No lo tenemos ahí Es que aquí A ver cómo está Está enrollado Un lugar ¿Vale?